Atlante encontrando las primeras vías de escape por aquel sector, el balón otra vez no es bien servido. Son los primeros minutos de este duelo Tepatitlán-Atlante, cuidado con la salida, ya viene el robo a la fita, atención, la tienen que terminar, que atajado es el guardameta, adentro, gol. ¡Gol! Gol, gol del Atlante, el partido se abre rápidamente, pedían fuera de lugar, habrá que revisar. Bueno, tiene la salida, el gancito, las indicaciones que no cesan, los decibeles con los que se entregan esos mensajes por parte de los técnicos principalmente y de los integrantes del cuerpo técnico a los jugadores que están en el terreno de juego. Bueno, por acá lo de Aguiñaga mete el cuerpo, se convierte en un mediocampista más y ya es una opción para el remate. Tepatitlán-Atlante, disparo, golazo. ¡Gol! Gol de Tepatitlán, se empata el partido, lo veíamos venir, lo anunciamos anteriormente. Tepatitlán jugaba muy cerca de la portería de Hernández y así señores. Es mejor resultado, sin lugar a dudas, para los de Mario García, Aguiñaga. Balón a la olla, que pase lo que tenga que pasar al frente, el balón, ¡ahí, golazo! ¡Gol! Gol de Tepatitlán, que se va a llevar la victoria con esta soberbia anotación, con un golazo de Javier Hernández. Minuto 18, pena máxima en favor de Zagatecas, en favor de los Mineros, Calero con la mirada fija, oportunidad, ¡de esta forma le pega! ¡Gol de Tepatitlán, y se arma la jarana, ¡gol! ¡Gol! De Mineros, Juan José Calero, camiseta número 21. Y esta puede ser, ya hablamos de la importancia del balón parado. ¡El tiro, golazo! ¡Gol! Y se arma la jarana, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Acosta! Camiseta número 11. Acompañar a Ramírez, y la verdad, los contextos, yo siempre he dicho, el jugador es víctima de los contextos, y más allá del penal fallado, te dejo. ¡Cuidado el centro! ¡Gol! ¡Gol! Y se arma la jarana, ¡gol del Zul y de Desma, señoras y señores! Ojalá hayan metido la apuesta a tiempo, porque ya está ganando el Atlético Morelia, dos goles a uno, minuto 82. La oportunidad importante, el minuto 26, de romper el 0 por 0, en frente está Joel García. Figueroa frente García, viene el de Pumas, ¡Tabasco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Brian Figueroa! Pumas, Tabasco, infla las redes, lo hace desde los 11 pasos. Y es que prácticamente se ha jugado los últimos 10 minutos, en territorio tabasqueño. La jute, pierna zurda. Al manchón penal, todavía el rebote, Carlos Vázquez, ¡Salas! ¡Gol! Gol, gol de la Jaiba Brava, Tampico y Madero, empate el marcador, ya estamos uno por uno, merecido de acuerdo a lo que habíamos visto. Va a cobrar Lozano, viaja el esférico al corazón del área, se levantaban los posibles rematadores y si hay velocidad puede haber peligro. Viene Brian Figueroa, prolongan bien el esférico, acá está Mejía, el hondureño. Balón interesante, Ochoa, 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 ¡Gol! Gol, gol de Pumas, Tabasco, al minuto 60, utilizan un armado con la cual ya habían sido peligrosos el contragolpe. Lo firma Carlos Ochoa que estaba tocando su primer balón. Mi querido Gabriel, la visita ya dio la vuelta, está a dos goles a uno. Uff, pues empezó tarde entonces el señor Espinosa, pero qué bien lo hace. Sí, sí, es un buen arquero, es un muy buen guardameta, ya había sido parte del once ideal, perdón, fundación 18 de julio del 2013, tiene siete años la franquicia de Cimarronas. Mira nomás, mira nomás, mira nomás. ¡Ay, ay, ay, estábamos alabando, estábamos alabando a Jiménez! ¡Gol! ¡De Cimarrones! La equivocación por parte del equipo de Tlaxcala. Los coyotes llevaban varias, decíamos Jiménez, bien bajo los tres postes. Con el balón en los pies le está costando trabajo. Regalo para el equipo de Cimarrones, Chelis, y ya cayó el uno por cero. Sí, pero es que vuelvo a lo mismo. El señor no habla inglés, ¿cómo lo metes a la embajada americana a hacer trámites de cuadros? El color negro es el que adelgaza, ¿no? Se supone. O la bueno, ya, si quieres exagerarle un poco, métele rayas. Ahí está bien, todavía ando aprendiendo muchas cosas. Uno, mi hermana era la consentida de mis papás, y cuando suba de peso no me debo poner camisa de cuadro. Chelis me enseña muchas cosas, además obviamente de lo futbolístico. ¡Cuidado con esta pelota! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Tlaxcala! Cuando peor jugaba el equipo, cuando no le estaban pasando bien, cuando había cuestionamientos, y da la impresión que es José Saavedra el que la manda al fondo de su propia portería. La barrera integrada por dos elementos, parece bastante lejano, parece bastante, bastante lejano, pero va a venir el cobro de forma directa, ¡Va al arco! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Tlaxcala! ¡Golazo de Jorge Zárate! Decíamos, el diferente, el distinto, el que no debe tardar en volver a primera división, Chelis parecía lejano, se tiene la confianza, tiene la capacidad. Aquí no ha sido el caso en esta campaña, y el día de hoy parece que una vez más dejarán puntos en el camino. Todavía hay tiempo, pero Cancún sabe mejor, y aquí viene Hernández, y Hernández le va a pegar, ¡resvío, palo y adentro! ¡Gol! 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 ¡Gol de Cancún FC! ¡Le pegó José Hernández! ¡Ven pierde izquierda, encuentra el disparo base del poste! ¡Metal y para adentro, uno a cero lo gana Cancún! Nuestra primera jugada explosiva en 50 minutos, señal que sí lo saben hacer. ¡Claro! ¡Ahí hay cuidado! ¡Solo remate! ¡Gol! ¡Ahí está, coño! ¡Bien! ¡Gol! 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 ¡Zapatío! ¡Pelota peinada a primer poste! ¡Para qué hace! ¡Volando dentro de su área el arquero visitante Toño Torres! ¡Saca lateral! ¡La pelota de nuevo que está en el área! ¡El remate! ¡Torres contra remate! ¡Gol! 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 ¡De dorados! ¡Martín Rodríguez dijo! ¡Sí! ¡Cómo no! ¡Si no es la primera! Ángel Ozanos silba el árbitro ¡Allá viene Guillermo Martínez! ¡Se prepara! ¡A punta! ¡Fuego! ¡Gol! 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 Descanse Palolarios Sí, Palolarios en paz descanse ¡Qué generación aquella! ¡Inolvidable! Está hasta Memo Vásquez El centro que viene a segundo poste ¡Remate! ¡Llegó el gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Zelaya! ¡Lo buscaron! ¡Y finalmente lo encuentran! ...de... ¡Ay! ¡Se me fue el nombre del técnico de los Xolos! Ahorita me acuerdo Ahorita me acuerdo Servicio filtrado ¡Le pega! ¡Directo! ¡Gol! 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 ¡Rafael Dura! ¡Viene! ¡Alvarado! ¡Adentro! ¡Gol! ¡Gol! A partir del 31 al 45 es cuando más goles se hace el equipo de Correcaminos Tiene 4 de sus 10 goles en esta zona Vamos a ver si algo puede suceder ¡Servicio! ¡Dentro gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Verado! En esa oportunidad Todavía el movimiento La presión que va por un costado Quiere hacer de las suyas el balón dentro del área ¡Disparo gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Correcaminos! ¡Hay un desvío! ¡Póngase!